Y a pesar de que estamos en un momento muy difícil porque estamos en la meseta en lo más grave, a pesar de eso todo indica que ya va a empezar el descenso, la mejoría. Hace dos días recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud, donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para participar en el grupo de expertos de reglamento sanitario internacional. Hay buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. Lo primero que se afectó fue el precio del petróleo, si ustedes recuerdan, se cayó el precio del petróleo a menos cero, porque se perdió en un mes de estar recuperando. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Viene la pandemia y se cae el peso, digamos a 25 pesos por dólar. Afortunadamente, también, en dos meses ya tenemos una recuperación. Ya se ha venido apreciando nuestro peso, de 25 a 22,73. En cuanto a inversión extranjera directa, también buenos resultados. Creció la inversión extranjera, llegó en marzo a 10.334 millones de dólares. Con relación al mismo trimestre del año pasado. Las remesas. Llegaron 4 mil millones de dólares al país. Esta es también otra buena noticia. Miren, la recaudación. No se calcaliza. Es un milagro. Tenemos un incremento de 2.6% en términos reales. Lo que se cayó, pero también en lo que sale, hay buenas noticias, fue el empleo. Ya calculamos que si en abril fueran 550 mil los empleos que se perdieron, ya para mayo van a ser alrededor de 400 mil. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos. 2 millones de nuevos empleos. ¿De qué manera? Bueno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de mejoramiento urbano, en central de vida, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la construcción de 1.350 sucursales del Banco de Bienestar, en contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, en Santa Lucía, en aeropuerto Felipe Ángeles, la Guardia Nacional, en la contratación en Serena, en mantenimiento, conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales. En total, 2 millones. O sea, ya se empieza a arreglar la economía y el día primero de julio entra a funcionar, a operar el Tratado de Libre Conversión. Es una circunstancia especial, extraordinaria. Ahora México es uno de los principales países, decimos que el principal país, para recibir inversiones y desarrollar empresas. Entonces, esperamos más inversión extranjera, esperamos más creación de empresas y generación de empleos. Todo esto nos va a ayudar. Además, estamos reforzando la economía popular. Ya llevamos hasta ahora 752.000 créditos. Esto va a reactivar la economía. Esto con las remesas, con todo el programa de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niños y a niños con discapacidad, las estancias infantiles que están siendo apoyadas y las becas. Cerca de 11 millones de becas para estudiantes de familias, de estados, recursos económicos. Con todo esto, que no solo es economía, es justicia, es bienestar. Con todo esto, vamos a sacar adelante a nuestro querido México.